Bienvenidos al Festival Casals 2020, esta es la edición número 64, pero es la primera vez que la hacemos en línea. Esto desde que el maestro Pablo Casals fundara uno de los mejores festivales de música clásica del mundo, hecho aquí en Puerto Rico. Así que disfruta toda esta semana de grandes maestros de la música que el pueblo de Puerto Rico se lo está regalando al mundo y a nosotros mismos. Esto es una producción de la Corporación de las Artes Musicales, Corporación Artes Escénicos Musicales y de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, una de las mejores orquestas del mundo que puede seguir a través de Facebook, de Instagram y de Twitter. Disfruta del Festival Casals 2020. Estimadas amigas y amigos del Festival Casals, desde San Juan de Puerto Rico les enviamos un cordial saludo de bienvenida. Siguiendo la noble tarea empezada hace más de 60 años por el maestro Pablo Casals, les invitamos una vez más a presenciar una serie de grandes recitales realizados por incomparables artistas de gran prestigio internacional que desde sus respectivos países nos han enviado sus recitales. Ellos llegarán desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde España, desde Italia y desde Puerto Rico. Que disfruten y que este gran regalo que nos ha dejado el maestro Casals pueda significar paz y alegría en vuestras familias en estos difíciles tiempos. Estimado público, mi nombre es Francisco Cabán y junto a mis colegas Diana Figueroa y Luis Miguel Rojas formamos el Trío San Román. El programa que hemos preparado para hoy está inspirado de modo especial en la figura del maestro Pablo Casals de Filló y en nuestra música puertorriqueña. Johannes Brahms era uno de los compositores favoritos de Don Pablo. Por eso interpretaremos su Trío Número 2, Op. 87, obra que fue grabada por el maestro Casals y que ha sido para nosotros fuente de inspiración a lo largo de los años. Tocaremos además el Trío Número 2 del compositor español Joaquín Turina, coetáneo del maestro Casals. Iniciaremos el programa con la obra Celebration for Piano Trio de la destacada y laureada compositora puertorriqueña Johanny Navarro. A nombre de la organización del Festival Casals y del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Nuestra Casa, les agradecemos su sintonía. Que disfruten el concierto. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!